No te pierdas el vídeo de hoy, un hermoso recorrido por un paraje alucinante, un grupo de maestras geniales, un ciclista en la mitad del camino con una ruta un poco confusa y Raúl, el cuidador de la estación. ¿Te suscribiste a mi canal de YouTube? Un día más en la ruta que hoy nos llevará a conocer un paraje en pleno campo, donde según me contaron hay hermosas historias que no debemos dejar en el olvido porque son parte de nuestra identidad. Así que salimos por la ruta 226 para luego continuar por la 29 y la 74. Veo un ciclista muy cargado y paro. Bueno acá nos encontramos en el medio de la ruta con Emanuel que va con su bicicleta super cargada en dirección a Bariloche. Así que bueno, le deseamos toda la suerte del mundo, que sigue bien, que seguro que lo va a hacer. Emanuel es de Mar del Plata y está arrancando una aventura muy importante para él. Me llamó un poco la atención la escasa planificación que tenía para alargarse en un viaje tan largo en bicicleta y el desconocimiento de las rutas. Así que hablé un ratito con él, traté de orientarlo de la mejor manera, colaboré con algo para ayudarlo en su viaje y le di algunas sugerencias para ordenar un poco mejor su equipaje. Teóricamente iba para el lado de Sierra la Ventana para luego seguir bajando para llegar a Bariloche. Por eso, si lo ven y le quieren dar una mano, seguramente le será de mucha utilidad y la necesita. Bueno, yo continúo con mi viaje, hago un alto en el camino a desayunar y luego comienzo a transitar la ruta 29 que me irá acercando hasta la localidad de Cangallo que es nuestro objetivo de hoy. Mientras tanto, voy disfrutando de esta hermosa ruta, de esos campos interminables, de esos colores que te cargan de energía y de ese cielo con bastantes nubes pero que no impedían al sol ir iluminando con mayor o menor intensidad los tramos de mi recorrido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo encuentro. No sé si alcanzan a escuchar las cotorras. Impresionante el griterío. Bueno, arrancamos una nueva salida que se inició por la ruta 226 y ahora estamos transitando la ruta 29. A muy pocos kilómetros de acá tengo la ruta 74 que es la que me va a llevar hasta donde quiero llegar hoy. Así que bueno amigos, ¿les parece que sigamos viaje? No fuimos. Hago una pequeña observación en los alrededores de donde había parado una capilla del Gautito Gil, del cual ves capillas a lo largo y ancho de todas las rutas argentinas. Disfruto un poco de estas vistas maravillosas del campo y continúo camino hasta llegar a encontrarme con la ruta 74. Y acá ya llegué a la rotonda donde se cruzan la ruta 29 y la 74. Esta última hacia la derecha me lleva hacia las armas y hacia la izquierda me lleva para el lado de Tandil. Yo tomo hacia la izquierda aunque no voy a llegar a Tandil ya que me desviaré algunos kilómetros antes para ingresar por un camino vecinal que me va a llevar hasta la localidad de Cangallo que es donde yo voy a ir hoy. Estoy transitando la ruta 74 y llego al cartel que me indica que Cangallo me tengo que desviar 11 kilómetros por un camino de tierra. Así que eso es lo que vamos a hacer. Cangallo 11 kilómetros. Allá vamos. Ingresar por un camino de tierra siempre te genera cierta incertidumbre y más si es un camino que nunca hiciste porque te empezás a preguntar si estará en condiciones, si habrá muchos pozos, si habrá tránsito que te pueda dar una mano por si te llega a pasar algo, si será un camino demasiado polvoriento que te dejará irreconocible al llegar al lugar que vas y todas esas cosas te vas preguntando. Pero a medida que voy avanzando y como ustedes pueden ver también voy viendo que el camino está bastante bastante bueno. Algo de movimiento tiene y entonces te podés empezar a mover con más seguridad y a disfrutar un poco más lo que el camino te va ofreciendo. Qué lindo que es recorrer la Argentina. No importa por qué lugar de Argentina vayas, porque es toda bella si aprendemos a descubrirla. A ver en cada tramo un atractivo, una parte de nuestra historia, nuestras raíces y ese amor por lo nuestro que tenemos que lograr que nuestros niños descubran. Viera qué lindo es mi país paisano si usted lo viera como yo lo vi. Según el cartel que acabamos de ver recién en la ruta, en el cruce con este camino, estoy a 11 kilómetros de Cangallo, que es el lugar que voy a ir a visitar hoy y supongo que acá un poco menos porque ya hice un trayecto por este camino de tierra que está bastante bueno. Por suerte no hay polvillo y tampoco hay muchos pozos. Está bastante aceptable. Así que bueno, vamos a continuar por acá a ver si alcanzamos a llegar. Está haciendo mucho calor así que voy a aprovechar, me voy a sacar la campera, me voy a colocar el chaleco, aprovechando que voy acá en este camino que es de tierra y voy despacio. Así que voy a viajar con el chaleco un par de kilómetros que me queda para llegar a Cangallo. Bueno, ahora sí, listos para continuar el viaje. Nuevamente en el camino y observo esas nubes dispersas en diferentes alturas con diferentes tonos de grises que parece que las tenés ahí nomás al alcance de la mano y al estar tan bajas es como que te fueran protegiendo como una especie de techo imaginario. Seguimos andando el camino y hay algo que me llamó bastante la atención y es que en muchos campos en el acceso tienen la bandera argentina colocada y eso, créanme, que por lo menos a mí me causa una gran satisfacción. Nada mejor que ver flamear nuestra bandera en cada rincón de nuestra patria. Mientras nos vamos acercando te cuento que Cangallo es una localidad del partido de Ayacucho en la provincia de Buenos Aires que tuvo como tantas otras su momento de gloria cuando por acá transitaba el ferrocarril y había una población estable que desarrollaba aquí sus actividades. Ahora sí, ya estamos a la vuelta prácticamente del lugar que estoy buscando y tengo mucha ansiedad por llegar a la escuela jardín de infantes de este lugar. En primer lugar por saber si habrá alguien ahí y en segundo lugar para entregarles un pequeño presente que les llevé para que compartan con sus niños. Y también, por qué no, para conocer un poco más de cómo funciona un jardín de infantes en un lugar tan alejado como este. Así que bueno, ahí llego y por suerte veo que había gente en el lugar. ¡Hola! Acá estamos con todo el personal docente del jardín de infantes 903 de Cangallo. La verdad que un gusto compartir con las chicas un rato acá, ¿eh? ¡Las más señas de la zona! ¡Gracias! ¡Buenísimo! Bueno, ahora se las voy a presentar a todas las chicas que trabajan acá en el jardín 903 de Cangallo. Me van a decir su nombre. ¿Cómo te llamás? Mariela, auxiliar del jardín. Mariela. Paula, la PR. Paula, la más diosa de todas. Sí, obvio. Y la marplatense. La marplatense, Natalia González. Estoy a cargo de una sala. ¡Qué bueno! Y la directora. La directora, Griselda, de Felipe. Y acá tenemos un alumno. Y Leandro. ¡Qué bonito, Leandro! ¿Se porta bien, Leandro? Este lugar, Cangallo, cuenta con un jardín de infantes, el 903, que tiene una población de 30 alumnos que vienen desde distintos lugares de la zona y un plantel de docentes que me atendieron con la mejor onda. Me acerqué hasta este jardín con el objetivo de entregarles un pequeño presente para compartir con sus alumnos. Y aproveché para tomar algunas imágenes de este espacio que está muy bien cuidado y donde se nota el cariño, el esmero y la dedicación de sus docentes y auxiliares. Así mismo, quiero aprovechar este espacio para comentarles que los juegos, sobre todo los juegos al aire libre, son importantísimos para los niños que se inician en este nivel escolar. Pero el paso de los años ha ido haciendo su trabajo sobre estos juegos y la verdad están con bastantes problemas de deterioro y de verdad no invitan por su estado a que los niños hagan uso de ellos. Y por eso mi pedido sería que si hay alguien, no sé, alguna empresa, algún funcionario de Ayacucho o zonas aledañas que pueda dar una mano para renovar estos juegos, de verdad un grupo importante de alumnos se lo agradecerán. No es tanto lo que se está pidiendo, ni tampoco se le pide al municipio que los renueve todos juntos, sino que se podría hacer en dos o tres etapas y no sería tan costoso. Las docentes, con todo el amor que sienten por esta escuela, seguramente harán el trabajo de mantenimiento necesario para el cuidado y preservación de todos estos juegos. Así que, si alguien puede dar una mano, será muy, muy bienvenida. Voy dejando atrás este hermoso jardín de infantes y me dispongo a recorrer el paraje. En este lugar, hace muchos años, hubo una importante fábrica de lácteos. Perteneció a lo que era la marca La Martona, es en ese lugar que estamos viendo ahora. Luego, el paso de los años y algunas políticas adversas, la implementación de la tecnología, los monopolios y otras tantas adversidades hicieron que esta fábrica cerrara. Y aunque luego tuvo un par de intentos y fue reabierta nuevamente, volvió a caer en el olvido. Y ya desde hace muchos años, se encuentra totalmente cerrada, aunque en la actualidad está ocupada por sus nuevos dueños, pero que no le darán un uso como fábrica, sino como instalaciones agropecuarias. Estos caminos, ahora casi borrados por el tiempo y el poco uso, en su momento fueron unir y venir de personas con distintas actividades relacionadas al ferrocarril, al campo y al comercio de toda esta zona. Los perros de los lugareños me dieron la bienvenida, pero con toda su mejor onda y simpatía. Y lo notás en su forma de ladrar, que no se trata de un intento de agredir, sino de saludar y agasajar al visitante. Ya comenzamos a ver algunas edificaciones de la vieja estación y ahora estamos viendo la capilla, que vamos a entrar al predio, así te muestro. Esta capilla es la capilla Nuestra Señora del Rosario. Y antiguamente se daban misa todos los domingos y muchas ceremonias de aquellas épocas, como bautismos y demás, se llevaran a cabo en esta capilla. En el fondo del terreno nos encontramos con un palenque. En casi todas las casas de campo solía haber un palenque que eran unos palos enterrados con otro cruzado para atar los caballos. Eran muy comunes en las pulperías, donde los gauchos permanecían largo rato, o en los comercios donde se juntaba mucha gente. Estos palenques contaban con unas argollas de hierro para que cada uno de los visitantes deje atado su caballo. Así que este era el plazón de estacionamiento de la capilla. Hasta hace algunos años atrás, aún se mantenía la modalidad de dar misa el último domingo de cada mes. Pero ahora, esta capilla permanece cerrada. Aunque su pequeño predio permanece muy muy bien cuidado y no hay absolutamente ningún signo de vandalismo. A este lugar, Cangallo, se accede desde un camino rural que se desprende de la ruta provincial 74 y este lugar nació como una estación ferroviaria del ferrocarril Roca dentro del ramal de las ciudades de Ayacucho y Tandil. A partir del censo del año 2010, esta población fue considerada como población rural dispersa. Mientras disfrutamos estas hermosas imágenes de esta estación que está muy muy bien cuidada, te cuento que en el mes de agosto del año 1883, 1883, el ferrocarril del sur habilitó las dependencias para la carga y descarga de cereales, hacienda y transporte de pasajeros. Y en los alrededores de esta estación se fue desarrollando una población sustentada por las actividades agrícolas ganaderas de toda esta amplia zona de influencias. Durante las décadas del 30 y 40 fue la época de mayor esplendor de los diferentes lugares de esta zona, como los clubes El Pensamiento y Deportivo Cangallo, grandes almacenes de campo, herrerías y otras actividades comerciales por el estilo. Acá también en Cangallo hubo una estafeta postal, bueno, los clubes como te había contado, y también una comisaría. Dicen que el nombre de Cangallo proviene de un vocablo quechua y que recuerda a un pueblo del Perú que fue muy reconocido por su heroísmo en la época de la independencia. Y ese pueblo había sido incendiado y luego reconstruido. La gran curiosidad que tiene este lugar, este nombre Cangallo, es que nuestros vecinos peruanos también tienen una localidad que se llama Cangallo y que curiosamente se encuentra dentro de un departamento que también se llama Ayacucho. Se trata de una de esas casualidades curiosas. Mientras la lente de nuestro dispositivo nos sigue brindando estas bellas imágenes, seguimos disfrutando este predio histórico de esta estación ferroviaria de Cangallo gracias al trabajo durante muchos años de Raúl. Raúl Antonetti es la persona que está encargada del mantenimiento de todo este lugar y tuve la oportunidad de conversar un largo rato con él. Me cuenta Raúl muchas historias de sus comienzos en este lugar y créanme que es muy enriquecedor escucharlo porque es un hombre que vivió en carne propia la historia que hoy tratamos de mostrar y tratamos de difundir para que no se pierda. La estación está habitada y se nota por el estado en que se encuentra. En líneas generales tiene muy buen mantenimiento el pasto cortado no hay signos de vandalismo en las instalaciones los galpones se encuentran intactos y quien tiene a cargo esa tarea tan tan importante de preservación de la historia es este hombre con el cual estoy hablando en este momento y se llama Raúl Antonetti un vecino de la zona de hace muchísimos años y que hoy con sus 83 años me hace con su relato un recorrido por la historia de este lugar y me cuenta con cierta nostalgia el movimiento que supo tener este lugar ya que él vivía muy cerca de la estación y gran parte de su juventud la pasó en contacto con todo ese bullicio que generaba el paso del tren la carga y descarga de mercaderías las emociones las tristezas y las alegrías de quienes llegaban o quienes partían de este lugar también me cuenta que esta estación funcionó hasta principios del año 2007 y que hoy ya no hay absolutamente ningún tipo de actividad ferroviaria ahora sí te voy a presentar formalmente a mi anfitrión a don Raúl Antonetti bueno acá estoy en la estación Cangallo con Raúl Antonetti que muy generosamente me ha atendido me contó un par de historias de la zona y la verdad me voy absolutamente satisfecho de este lugar porque aparte la estación está muy bien cuidada muy bien mantenida tiene quinta tiene animalitos tiene flores tiene de todo y el edificio está muy muy en condiciones en comparación con otras estaciones que hemos recorrido y que están bastante deterioradas pero bueno Raúl acá con un arco trabajo la verdad que ha dejado la estación esta y la mantiene de hace más de 40 años con muchísimo cariño así que Raúl muchas gracias gracias por la atención gracias a ustedes que se han arrimado y acá quedan las puertas abiertas para cuando quieran venir bueno muchas gracias ya vamos a venir a comer un asadito por ahí en cualquier momento bueno como no hombre habiendo avisando con tiempo no hay problema listo bueno muchas gracias suerte gracias y justo acá frente a la estación ferroviaria que estuvimos visitando recién se encuentra esta edificación y esta edificación perteneció a una firma que tenía ramos generales como un supermercado es Nahola Maldonado y compañía así se llamaba la firma este que traían la mercadería en tren y la trasladaban desde aquellos galpones desde aquel galpón que se ve allá la trasladaban en carretillas hasta este lugar así que bueno también un lugar con muchísima historia actualmente todas estas construcciones como así también lo que fue la casa del jefe de la estación están ocupadas por algunas familias de la zona que le dan vida a este hermoso paraje rural donde se respira de verdad el campo argentino y ahora sí ya empezamos a desandar el camino y estamos dejando atrás este hermoso hermosísimo lugar que es Cangallo en la provincia de Buenos Aires en el partido de Ayacucho para eso tomamos nuevamente el camino rural y empezamos a disfrutar pero ahora a disfrutar el doble porque al disfrute que se le da al viaje le sumo el haber conocido gente maravillosa y al haber estado en un nuevo lugar genial los mates al costado de la ruta son una necesidad así que no lo podemos obviar vayamos por la ruta que vayamos termo y el mate no pueden faltar siempre hay un momento para parar y tomar mates porque qué apuros tenemos ¿a dónde vamos? suscríbete a mi canal de youtube para seguir viajando juntos por Argentina nos vemos en un próximo encuentro muchas gracias quiero aprovechar para agradecer en primer lugar al cuerpo de docentes del jardín de infante 903 de Cangallo por la buena recepción que tuve la amabilidad que tienen y el cariño que demuestran en sus tareas en segundo lugar reiterar el pedido a quien pueda dar una mano para renovar los juegos exteriores de este jardín en tercer lugar agradecer a Raúl Antonetti por todas las historias que me contó y por el esfuerzo que hace para preservar parte de nuestras raíces y en cuarto lugar si lo ven a Emanuel el ciclista que va con rumbo a Bariloche por las rutas paren y denle una mano se los va a agradecer ahora sí amigos hasta la próxima